Hoy volvemos a la Fundación Juntos para Hacer para Personas con Discapacidad en Martínez. Continuaremos con más testimonios del evento donde se anunció la creación del Hogar de Día, cuya construcción comenzará durante 2018. Una experiencia sumamente rica lo que es estar actuando con otras instituciones del partido y dedicadas también a todo lo que tiene que ver con el compromiso social. Así que en esta Feria Familiar, bueno, no podía estar ausente nuestra ya gran amiga de la casa, Susana Mancini, que bueno, siempre que la convocamos está dando sus palabras de aliento a los chicos y por sobre todo a los directivos, o sea, a mi esposo y a mí, que cuando flaqueamos, hola, Su, ¿cómo estás? Mira, tengo esta duda, la otra, y acá está Susana, como en este momento que nos va a contar. Gracias por todo, Susana. En realidad, más que como funcionaria lo vivo como persona, esta fundación nos llega muy de cerca a los de Villa de Lina porque en realidad su primera inquietud de nacer fue allí. Conocimos a Diana y Alberto, que tenían ni siquiera casa, tenían un lugarcito en el corazón donde intentaban crecer. Y bueno, y hoy, en nombre del Intendente, Gustavo Pose, que es el que un poco motoriza todo esto que es la conexión institucional y en mi persona, en cuanto al afecto, esto de estar comprometido con el otro. La verdad que felicitamos el esfuerzo de la fundación, la buena obra. Los invito a todos a que vengan a verla, a que colaboren. Y bueno, el funcionario tiene esto, el lado de la función, pero también el lado del corazón. Así que a ustedes por acompañarlos también, gracias.